Buenas tardes, vamos a leer el 340 de 365, estamos a nada de terminar. Yo asomado entre las rejas y tú apoyada en mi cuerpo, que lejos parece la primavera desde las tardes oscuras de invierno, que lejos, entre los cerezos en flor saben maturce los besos, si fuese cerezo yo quisiera ser todos los diciembre de tu invierno, desnudar despacio con mis manos de viento helado a tu cuerpo, darle calor a tu cuerpo desnudo, cobijado en mi pecho, y esperando las flores de tu primavera, llenarte de besos. Pues nos vemos mañana.